Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Nostrano, soy docente de la escuela superior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que voy a abordar son solución de ecuaciones cuadráticas. Voy a abordar el tema de soluciones de ecuaciones de segundo grado completas e incompletas por el método de la fórmula general. El objetivo es de que el estudiante compreta la solución de ecuaciones cuadráticas por el método de fórmula general. Una competencia de desarrollar es la competencia genérica, donde el estudiante escucha o interpreta mensajes en distintos contextos mediante la utilización de códigos y herramientas. Asimismo, una competencia disciplinaria que el estudiante debe desarrollar es construir e interpretar modelos matemáticos mediante la aplicación de modelos procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión y análisis de soluciones de ecuaciones. Introducción al tema, es que es muy importante que el estudiante de nivel medio superior, principalmente en primer semestre, comprenda el método de solución de ecuaciones de segundo grado. Este es muy utilizado en economía, en áreas de ciencia como física, en química, biología. Los conocimientos previos que el estudiante debe tener es valor numérico de una expresión algebraica, debe saber despejar fórmulas y definir qué es una ecuación y cuáles son los tipos de ecuaciones. Empecemos por definir qué es una ecuación. Una ecuación es un enunciado que establece una igualdad entre dos expresiones. Una ecuación cuadrática es una expresión de la forma ax cuadrada más dx más c, donde la letra a, b y c son números reales y la letra a debe de ser diferente de cero. Vamos a aplicar en el método para la solución de ecuaciones cuadráticas, el método de la fórmula general. El método de la fórmula general está establecida como x es igual a menos d más menos la raíz de d cuadrada menos 4ac sobre 2a. Es importante comentar que la parte que se encuentra dentro del radical se le llama discriminante debido a que nos da básicamente si las raíces de esa ecuación cuadrática son reales, son diferentes, reales, iguales o son imaginarias. El discriminante de una ecuación cuadrática como acabamos de ver es b cuadrada menos 4ac. Si b cuadrada menos 4ac es mayor que cero, significa que nosotros vamos a tener valores reales y diferentes. Cuando el discriminante nos da igual a cero, significa que nosotros vamos a tener raíces reales y repetidas. Y si el discriminante nos da menor que cero, en este caso vamos a tener nuestras raíces que son imaginarias. Vamos a ver un ejemplo utilizando la fórmula general. Vamos a determinar las raíces de la ecuación cuadrática para 2x cuadrada menos 2x menos 12 igual a cero. Vamos a proceder a proceder a proceder. Vamos a proceder a proceder a dar solución a la ecuación 2x cuadrada menos 12x menos 12 igual a cero para determinar si tenemos raíces reales, iguales, reales, diferentes o tenemos raíces imaginarias. Para ello vamos a explorar la fórmula general, la cual, como vio aquí, es xs cuadrada menos d, más menos la raíz de d cuadrada menos 4ac sobre 2dc. Considerando que la ecuación cuadrática, el coeficiente del término cuadrático es el valor de a, es el valor de 2, el término lineal nos da el coeficiente de d, que viene siendo menos 2, considerando su signo, y el valor de c tenemos un coeficiente, o tenemos la parte independiente que es menos 12. Tendiendo el valor de a, b y c, vamos a proceder a resolver nuestra ecuación cuadrática. x es igual a menos, nuestro valor de d es menos 2, más menos la raíz de d cuadrada, b es menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 veces el valor de a por el valor de c. es decir, por 2 por menos 2, dividido entre 2 veces el valor de a, en mi caso es 2. x, nos va a dar como resultado, menos por menos es más, aplicando la ley de ciclos de la multiplicación es 2, más menos la raíz, menos 2 al cuadrado, recordar que una cantidad negativa elevada a una potencia, par nos da como resultado un número positivo, es 4. Aplicando la ley de ciclos para la multiplicación es 4, por 2, por menos 12, la ley de ciclos nos daría más, y realizando la multiplicación de 4 por 2 nos da 8, y 8 por 12 nos da 96. todo dividido entre 4. simplificando, el radical que nosotros tenemos nos va a quedar como resultado 96 más 4, 100, dividido entre 4. obtenido la raíz cuadrada de 100, nos va a quedar como resultado x, es igual a 2 más menos 10 sobre 4. considerando que el valor de 10 es positivo, estamos hablando que nosotros tenemos raíces reales diferentes, nuestra primera raíz x subíndice 1 la vamos a obtener como 2 más 10 sobre 4, nuestra segunda raíz la vamos a obtener como 2 con el valor negativo menos 10 sobre 4. Realizando la operación nos quedaría 12 cuartos que vale 3, y finalmente 2 menos 10 que nos da 8 cuartos, que en este caso nuestra raíz sería menos 2. Por lo tanto con nuestra solución, en nuestra ecuación cuadrática podemos decir que la solución con nuestras raíces obtenidas es cuando x es igual a 3 y x es igual a menos 2. La fórmula general es aplicada a todas las ecuaciones cuadráticas, sean completas o incompletas, llámese completas cuando tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, son incompletas cuando estas carecen del término independiente o estas carecen del término lineal. Una ecuación cuadrática jamás debe de carecer del término cuadrático, porque es lo que lo caracteriza como precisamente una ecuación de segundo grado. Gracias. Gracias. Gracias.